Gracias. Un saludo a todos. Un besito para Berni Antonia Televisión. Ahora. Hola. Un saludo a Berni Antonia Televisión. Que tengan muchísimas sueltas en estos tipos de corren. Y hace mucha falta. Empezamos. Ya. Buenas noches. Soy Jesús Olmedo. Y al provecho que estamos aquí en la Gala de Premios C para mandar un besazo a Berni Antonia Televisión. Televisión de todos los españoles. Un besito. La Gala de Premios C Gracias.